La escuela primaria Francisco González Bocanegra, de Riberas del Bravo etapa 9, pide que volteen a verla, por las condiciones adversas que enfrenta. Desayunos insuficientes y de mala calidad, un arroyo que pasa por en medio del plantel y que se convierte en río en temporada de lluvias, dejando a su paso colchones, lavabos y otros desechos grandes, son parte del problemático entorno que enfrentan día a día los niños que estudian ahí. El domo instalado por el gobierno federal se cayó recientemente debido a los fuertes vientos y permanece en esas condiciones sin que hasta ahora hayan acudido las autoridades a repararlo. Elizabeth Nieto, directora de la primaria, por años ha peleado para que se mejoren las condiciones y se satisfagan las necesidades de los niños. La directora dice les prometió la creación de una biblioteca y jardines para el plantel, compromiso que hasta ahora no ha sido cumplido. Agrega que han acudido a la presidencia municipal a pedir que se aumente el número de desayunos de manera que todos los estudiantes los reciban. No han obtenido mucho éxito. Tenemos un comedor, un comedor escolar en donde nosotros los apoyamos y les damos comida caliente, a diferencia de lo que nos da la remesa del DIF, que son desayunos fríos que no les satisfacen a los chavos y que bueno, también son insuficientes. No hay ningún apoyo de ningún, te repito, de ningún nivel de gobierno. Insiste en que son víctimas del abandono. Nieto asegura que lo que se necesita es cambiar el entorno en el que los niños van a estudiar, que se arreglen los baches, se atiendan la pavimentación, las calles y las banquetas, destacó.